Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la última semana de Abril del Hoy Porque Quiero. Como siempre, invitarlos a lo que hay este jueves. Viene de la Universidad de Antioquia, el colectivo Químico Media. Se llama El amor a la comunicación, la ciencia que nos rodea. Eso es gracias al profesor Mario Víctor Vázquez, que es el que dirige el colectivo. Y bueno, recordarles también que lo de hoy vive el aporte voluntario. Paso un tarrito que es el aporte voluntario y otro con calcomanías para que se lleven. Ya se están acabando, ya vamos a traer más, ¿sí o qué? Entonces, déjenle ahí a los otros. Y bueno, sin más entonces, antes de que se vaya del país, Bastián Luscher, divulgador científico con el sueño lúcido, ¿cómo y por qué soñamos? Muchas gracias, hombre. Un aplauso para él y que disfrutó. Gracias. Gracias por haber venido. Esto anteriormente era el hobby mío, hablar de estos temas e investigar. Y ahora estoy tratando de cogerlo un poco más serio. Estoy agradecido de este espacio porque aquí estoy aflojando el verbo. Rara vez he hablado en público. Entonces, esta es como la carrera a poder compartir conocimientos y experiencias. Un poco de mí, y por qué llegué hasta esto que vamos a hablar. Yo fui un apasionado del esoterismo, de los fenómenos paranormales, la magia. Investigué mucho, leí demasiado, pertenecía a sectas variadas, rosacruces, gnósticos, derivaciones de esas mismas, masonería. Y tenía una ilusión muy grande de que todo fuera verdad. Pero básicamente, lo que me llevó a confrontar que algunas cosas no funcionaban bien en la magia o en lo paranormal, era que inicialmente, no sé por qué, de qué manera llegué ahí, llegué de manera equivocada, terminé haciendo hipnoterapia, aprendiendo hipnosis, y no, ya, ni se pronunciaron. Entonces, la hipnoterapia me permitió darme cuenta que había una deformación en los sueños y ciertos cambios a nivel cerebral. Entonces, me llevó a dudar de ciertas cosas que asociamos con magia, desde la buena suerte, la interpretación del tarot, los arcanos. Y una de las que más me sorprendió fue la del desdoblamiento astral. ¿Aquí alguno lo ha hecho? ¿Alguien ha salido del cuerpo? Nadie, bueno. Entonces, resulta que el desdoblamiento astral se correlaciona con los sueños. Ya les voy a decir por qué. Y hay tres preguntas que vine a solucionar, que son, primero, ¿por qué los sueños son tan reales? O sea, todos hemos tenido unos sueños que uno dice, son verdad. O sea, la segunda, ¿por qué nos creemos cosas tan ridículas? O sea, uno no diferencia, uno dice, ¿cómo pude creer que esto era cierto? Este monstruo aquí hablándome yo de tú a tú, o miro para ese lado y está la playa de Cartagena al lado de Medellín y me parece tan normal. Entonces, ¿por qué esa inconsciencia? ¿Por qué todo es tan real? ¿Y por qué no nos acordamos de las cosas al otro día? Unas cosas por allá, tiene unos chispazos. ¿Se han notado que un sueño se olvida los...? No, es que usted se acuerda cuando se despierta y por la noche ya no se acuerda. Y si usted no presta atención, soñamos todos los días y recordamos uno que otro sueño. Incluso tenemos varios sueños en la noche. Entonces, yo en este cuento de tratar de salir al plano astral, de desdoblar mi cuerpo, ¿alguno ha tenido un sueño lúcido aquí? Pues se ha dado cuenta que está soñando. ¿Quién? ¿Quién? ¿Con frecuencia? ¿Tú? ¿Y qué has sentido de esa experiencia? ¿Qué has hecho? Sí, 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 está muy bien. ¿Y tú qué haces? Sí, 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 sí. Pero si es el sueño que soy, digamos, la protagonista, pero a la vez siento, ¿qué has estado haciendo esto? Sí, hay diversos puntos de vista y varios narrativos. Pero si es el sueño que es... No, y a veces uno... No, y a veces uno... Vio una película hace mucho tiempo y uno sueña que uno es el protagonista y a la vez la está viendo. O sea, yo soy su asenegro y a la vez lo estoy viendo y soy yo. Y desde otra parte, como varias cámaras al mismo tiempo. Bueno, entonces empezando... Cuando yo intentaba desdoblarme, salir al cuerpo astral, que lo logré. O sea, eso parte de un deseo de lograrlo. Igual pasa con el sueño lúcido, parte de un deseo de lograrlo. Entonces, ahí en el esoterismo, en muchos libros de parapsicología y de gnosticismo, Rosa Cruz, todas estas corrientes, maneras de desdoblar el cuerpo. Entonces, hice durante un tiempo las prácticas y comencé a salir a divagar por ahí, por las calles. Pero como yo ya tenía un conocimiento... Hoy no traje mi juego de cerebros desarmables, hombre. En la próxima los traeremos. Traeré video y haremos aquí pruebas para engañar al cerebro. Pero, empecé a darme cuenta de que yo no estaba saliendo en astral y que nadie sale en astral. Eso del desdoblamiento del cuerpo, eso no existe. Lo que pasa es que uno sueña que está desdoblado. Y como uno tiene ese deseo, uno ve el cuerpo ahí acostado, ve todo normal, pero realmente uno está soñando que... Y hay muchas pruebas ya, como dije una vez pasada, que ya demeritan que exista un cordón de plata y que uno... y que uno sale del cuerpo. Una de las más sencillas es que hay una parte en el cerebro que se llama el langus circular, que cuando las personas se accidentan y se dañan ese centro u otros centros relacionados, no vuelven a soñar en la vida. Jamás vuelven a soñar. Entonces, eso está relacionado con una sustancia que se llama la acetilcolina, que es la que se derrama cuando estamos soñando. Y es parecido a una traba, por eso nos recordamos mucho cuando regresamos. Entonces, otra de las teorías del cuerpo astral era que la persona que se amputa un brazo sigue sintiendo el brazo. Eso ya está descartado. Son unas señales nerviosas que quedan aquí en otros sectores. El cerebro se reacomoda y queda interpretando la mano que no existe. Entonces, está descartado el cuento. Otra de las pruebas que se han hecho y que yo la hice personalmente, se supone que los esoteristas tienen un camino de espiritual o de evolución y todos se citan en los puntos energéticos de la tierra y allá se supone que reciben conocimiento sagrado. Pero son tan avispados los de las sectas que dicen lo que usted ve es para usted. O sea, no se lo puede decir a los demás. Pues claro, porque todos van a ver una verdad distinta, cada uno va a tener un sueño distinto. Entonces, si usted con alguien alguna vez se desdobla y quedan de encontrarse en un lugar y dicen vamos a encontrarnos para ver de qué fue lo que hablamos y qué vimos, eso nunca coincide. Entonces, por ese lado queda descartado. Entonces, cuando uno cuando uno logra ser consciente del sueño, entonces lo que me pasó a mí fue que después dije yo claro, estoy soñando pero estoy atrapado en un mundo. A veces uno quiere despertar y no puede. O sea, uno no siente si son las 3 de la mañana usted dice estoy soñando y qué hago para despertarme. Usted haga lo que quiere y no se puede despertar. Tiene que tener una impresión muy fuerte de una pesadilla para que usted se despierta. Usted se puede despertar cuando está al final de la mañana que hay unos sueños ricos. Que uno ya está sintiendo por allá como el sol, la mamá en la cocina y uno todavía está en la película y vienen y lo mueven a uno y es en el mejor momento. ¿Le ha pasado o no? Bueno, entonces antes de entrar con la parte técnica lo que me dediqué fue analizar la textura y lo material de los sueños. O sea, es muy difícil saber qué estamos soñando. O sea, de hecho vivimos de una manera muy inconsciente. Tanto que ustedes aquí no saben si están soñando. Suponen que no. ¿Sí? Pero esto podría ser un sueño y ahora cuando despierten no van a recordar mucho. Entonces, cuando yo estoy en el sueño yo mismo no soy capaz de saber si estoy soñando porque es demasiado real. Yo digo, estoy soñando. Salgo al balcón de mi casa a un quinto piso toco la baranda porque quiero volar me quiero arrojar y cuando la toco digo ¿qué tal si no estoy soñando y me mato? Y siento el aire siento las cortinas lo frío de los tubos de la baranda respiro y siento siento todo. Me encuentro con un amigo y le y después de que he probado que estoy soñando una de las maneras de uno probar que está soñando y que enseguida se convierte en una técnica es que en el sueño uno dé un salto y uno tiende a suspenderse. La otra es mover los objetos. Por ejemplo, una manera de uno saber que no está soñando es mover un objeto. Por ejemplo, tratemos de mover esa silla. Bueno, no estoy soñando. O quizás. Entonces, es tan real la textura todo yo como en los sueños y sabe igual. Me decían no, es que uno sueña en blanco y negro. No, yo veo los colores. Sí, sueño con colores, con tipos de iluminación. Yo me dedico en otro campo al video y veo los colores cuando uno ilumina. Los sabores como papitas saben igual. El sexo es mejor. Mejor. ¿Por qué? No sé. Es como esa parte emocional interna del cerebro y hace que todo sea más emotivo. No sé si se dan cuenta que las sensaciones de susto en los sueños son más fuertes. Las emociones. Entonces, se hace que es un marcado. Hay una especie de sensibilidad. Sí, ese derrame de acitelcolina es el que hace que uno... Pero, de todos modos, hay mucho realismo en el sueño. Entonces, yo antes de derrojarme por el balcón o de hacer algún oso, tengo que chequear porque es que es muy difícil. Yo toco todo y yo digo, ¿qué tal si es que estoy y me vengo aquí y me mato? Entonces salto y con la intención de quedarme levitando y queda uno en el aire un momento. O moverlo... Ya cuando estoy seguro digo, ah, bueno, ya sí, me voy a tirar y efectivamente flota uno. Lo otro es que toco a la gente. Yo puedo tener aquí a Andrés y le decirle, lo toco. Y yo, ¿cómo puede ser tan real siendo parte de mi sueño? O sea, yo sé que no existe. Y tocar a esa persona. entonces, aquí entramos en... Y tratando de disfrutar esa realidad. Claro, claro. De ahí para allá viene uno jugar con las fantasías. O sea, uno puede recrear lo que quiera, ver a quien quiera, uno trae muertos, trae artistas, usted cambia, pero también hay que tener una habilidad. Hay momentos en que usted no es capaz de controlar el sueño. ¿Sí? O hay veces que es tan fantástico que usted se deja absorber por lo que está pasando. Antes de continuar y dar unos trucos de cómo ir dando uno cuenta de que está soñando. Oye, y de otro lado me parece recreativo. O sea, realmente hay experiencias que uno sale feliz. Uno despierta feliz. O sea, le dio la misma sensación de haberlo vivido. Antes de volver a cómo poder saber que está moñando o controlar, existen en el cerebro unos líquidos que están asociados con la coherencia, con la razón. Y eso es lo que tiene que lograr uno vencer a través de volverse consciente. Está la noradrenalina, la norepirefrina y la cetilcolina. Los dos primeros están relacionados con la conciencia. Cuando estamos durmiendo se suprimen estos dos primeros y perdemos como la coherencia. Por eso creemos cualquier cosa que pase. O sea, por ridícula que sea, pasa. Recuerdo que cuando tuve mi primer carro a mí me ha mi mayor temor. Una de las cosas es que uno tiende a proyectar los temores y los deseos. Por eso uno sueña con lo que quiere y con lo que teme. Usted le tiene mucho miedo a la Diane, usted sueña que le vinieron a embargar. Y a mí me ha pasado. Mi temor era que me robaran el carro y varias veces el carro lo encontraba desvalijado, no lo encontraba donde lo parqué. Y se me volvió un leitmotiv. O sea, cada vez que a mí me roban el carro sé que estoy soñando. cuando me lo roben no voy a creer que es de verdad. Voy a brincar un rato y después digo bueno, sí, ya pasó. Entonces, estos líquidos generan esa inconsciencia y la cetilcolina que es la que más se derrama es como una especie de emborrachamiento de la razón. Eso es lo que han descubierto que es lo que más se derrama en el cerebro en la noche y ayuda al descanso. Y aparte de eso anula los movimientos del cuerpo porque si no reproduciríamos los movimientos del sueño y de hecho hay gente que le falla esa parte y por eso es que hablan caminan el solámbulo porque falla esa parte. Por ejemplo los animales como que no la tienen muy bien organizada pero usted ve que el perro sueña y él y él se mueve el gato entonces esas sustancias son las que hacen que uno crea en todo lo que está viendo o que lo asuma como realidad y la otra es bueno la que desconecta los movimientos la que causa la inconsciencia y la otra es porque no recordamos los sueños es como que el sistema de la evolución ha dicho como esto no sirve vamos a desecharlo entonces hay una parte que es el hipocampo donde está la memoria a corto plazo el hipocampo coge lo que es a corto plazo después lo pasa al lóbulo frontal y lo guarda a largo plazo entonces eso no se guarda a largo plazo posiblemente la evolución dijo no queremos que la gente crea que fue verdad lo que pasó entonces eso es un bucle temporal si usted no escribe lo que sueña o la experiencia que tuvo no la repasa no la pasa a la parte a largo plazo usted no le han dado los números de la lotería o algo de suerte y después de una hora ya no se acuerda mi abuela vino y me dijo el número que iba a ganar y era las dos horas y dice ¿qué fue? oh soñé con una idea muy buena ¿qué idea tan buena? eso tiene toda la razón a las dos horas ¿qué fue? mientras uno está soñando es que me va a ser rico con esta idea ya cuando de hecho hay mucha gente que compone música así o sea la sueñan se levantan la notan la recrean y traen cosas de yo diría que no es del más allá sino del cerebro derecho que es el que tiene un contacto como con la creatividad con la no razón entonces ahí ocurre esto bueno entonces esa es la parte por la que no memorizamos o no nos acordamos de dónde están los sueños no sé si han escuchado el caso de las personas que se dañan el hipocampo la persona que se daña el hipocampo que es la memoria a largo plazo no vuelve a recordar nada más que el mismo día que está viviendo el tipo se dañó esa parte del cerebro a los 20 años y a los 50 creía que ayer fue cuando cumplió 20 años y sigue contando todo lo que vio y cuando se ve al espejo dice ¿quién es ese señor? cuando le explican ¿saben qué le pasó? él dice ¡ah! ya entiendo y al otro día ya otra vez no sabe la vida queda ahí detenida entonces esto es lo que pasa a la inversa en los sueños bueno antes de entrar en otro terreno voy a acabar de decir hay varias maneras de uno saber que está soñando la primera es la que dije mover los los objetos con la mente segundo brincar e intentar quedarse suspendido ¿qué pasa? la repetición de esto en la vida real llega un momento en que uno lo vuelve inconsciente y lo hacen los sueños y pasan las cosas y en ese momento uno dice ¡uy! estoy soñando la otra es muy muy difícil ¿sí? que es simplemente acostarse esperar a dormirse pero con conciencia e inmediatamente soñar y la verdad es que mucho lo hemos hecho cuando llegamos como cansados uno ya empieza a soñar y empieza a escuchar y siente lo que está pasando pero a la vez ya está viendo cosas es muy normal cuando uno logra controlar eso lo que hace es que da un salto derecho al mundo de los sueños hay algo que se llama el sueño REN que es movimiento rápido ocular y esa es la parte en que la persona está soñando y eso siempre es después de las 3 de la mañana cuando se mueven los globos oculares rápidamente la persona se dice que tiene un sueño REN y es que está soñando y otra de las cosas con este sueño con este sueño REN que me parecen curiosas es que dicen que ese es el momento por lo que he leído todos los estudios que uno encuentra es el momento en que se está soñando pero yo siento que desde que me acuesto un día que usted llega cansado de caminar usted sigue caminando usted sigue viendo otra vez el paisaje y a la vez se está escuchando una música que está fuera de la casa entonces no sé por qué solamente el sueño REN está asociado a los sueños si uno puede entrar en los sueños directamente bueno lo otro es que curiosamente hacia donde está mirando usted en los sueños miran los ojos uno está mirando para el lado izquierdo los ojos se mueven o sea esa es la única parte que responde en un cerebro que está bien ¿si? entonces lo bueno lo entonces hay varias maneras de entrar primero acostumbrarse a trucos que le digan a uno o preguntarse con conciencia si realmente uno está soñando realmente uno uno termina siendo un zombie en la sociedad uno hace las cosas ya por inercia va todos los días al mismo lugar hace todo lo mismo habla de lo mismo es como un sueño entonces uno entra en una inconsciencia total tanto en vida como en sueño cuando uno empieza a tomar conciencia de la vida o sea yo sé que estoy aquí que estoy haciendo toda la cosa queda muy fácil darse cuenta y de ahí lo interesante es pasar a controlar los sueños que realmente usted puede tener unas experiencias más allá o sea un viaje a Disney World como si hubiera ido usted se lo inventa o sea no hay nada dentro que no haya estado afuera o sea uno no puede soñar con lo que no tiene información de hecho hay gente que ha desarrollado el sueño lúcido y practica cosas que ya saben el sueño y le ayudan en la vida real ¿si? pero tienen que partir de haberlas hecho primero pero de haberlas practicado primero de conocerlas entonces la interiorizan inicialmente otra de las cosas de los sueños es que el cerebro capta mucha información a través de los ojos que no es consciente para uno en ese momento y de repente usted empieza a soñar con gente que no conoce con cosas que fue que simplemente las vio pasó ¿las tuvo que haber visto? en algún momento no nada que usted no haya visto no se recrea en los sueños y le voy a decir por qué ¿cómo? tiene que haberlo imaginado al menos pero usted imagina a partir de algo que conoce por ejemplo hay una cosa que me llevó a descubrir también que no existía el cuerpo astral o el alma es que los ciegos después el que es de ciego de nacimiento jamás ha visto nada que no sea sentir cosas solamente sueña que siente que camina pero igual que cuando está entonces si fuera un desdoblamiento entonces no puede ser que el cuerpo astral sea ciego también y segundo la gente que se vuelve ciega por un accidente va perdiendo primero sueña cuando está ciego la persona primero sueña con lo que conoce con el tiempo se va volviendo todo blanco y negro con el tiempo los rostros se van volviendo borrosos y con el tiempo ya sueña que va caminando en la oscuridad y entonces hay gente que es ciega que lamenta que no volvieron a soñar con los seres queridos no volvieron a ver lo que veían ya solo siente que caminan entre sombras entonces dice uno si la persona está ciega y existe el cuerpo astral porque no siguen no siguen viendo los colores y todo lo que ya conocían bueno otra de las de las que tiempo tenemos para preguntas las que si 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 intenta usar para que sea una lógica si que es lo que conocemos todo lo que pasa con la persona que no le dice importancia y la le va a hacer la experiencia luego el te la trae y te forma una historia que cuando la intenta recordar es muy loca pero igual ahí hay una lógica esa es una para que si tiene que ver con lo que está diciendo si si es que porque se vuelve coherente esos pedazos de exacto si 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 lo que hace es eso que matura si le intenta recrear una historia lógica para no sé si lo han dicho los no pero muchas veces o sea la mayoría de los sueños no son lógicos llena lógica y lógica total usted está soñando aquí con su mamá voltea para allá y vuelve y la ve ya es la tía o es la novia y usted sigue como si nada exacto si no uno lo que coge son trozos de realidad y arma algo o sea eso hace el cerebro si él arma algo pero entonces es que es domingo si cuando vamos si cuando vamos a Simon Freud resulta que él asocia todo con complejos asuntos con la madre todo reflejado allá o sea pero le han ido quitando le han ido quitando la razón o sea la interpretación de los sueños han dicho perdimos el tiempo con esto en realidad el cerebro coge trozos de realidad y arma una realidad que no es muy distinto de lo que hacemos en la vida real imaginamos una cuando va uno por la calle o en el bus que va con la mirada zombie uno está armando una película la imaginación de lo que va a ser que hubiera sido si yo hubiera hecho tal cosa que tal y uno casi que se transporta entonces si se cogen trozos y se va pero no siempre no siempre hay una lógica de pronto para el cerebro está buscando una lógica o está tratando de calmar una ansiedad que tenía entonces esa puede ¿cuál es la otra? la otra es que deseas que no solo capta ni un beso ni un beso ni un beso ni otra cosa pero no sé si vos vas a guardar memoria específicamente de padres o de abuelos si eso hay un tema que es como transferencia genética pero más que todo se va a lo emocional la parte emocional todo lo que nosotros sentimos de alguna manera molecularmente como uno vibra por poner un cliché si uno vibra en amor entonces se derrama oxitocina entonces el cuerpo el cerebro la oxitocina es la hormona del amor usted va y se come unos hongos y llama a todo el mundo y está feliz se siente uno con el universo con Dios uno siente que es parte de todo esa es la oxitocina si uno se acostumbra mucho a ese cuento y sobre todo a desarrollarla naturalmente usted la puede terminar transfiriendo al hijo esa especie de locura ¿si? porque todos sus genes están ya invadidos el ser que va a salir yo creo que esa es una manera de cambiar la sociedad o sea realmente uno como vibra va dejando en los hijos una semilla de esa vibración si yo vibro con pura maldad y odio y deseo hacer el mal el hijo de alguna manera va a heredar algunos de esos genes no siempre pero algo hay ahí ¿cómo han demostrado que hay esa transferencia genética saliéndome del tema? han cogido una zorra salvaje la tratan de amansar y no es posible pero las hijas vuelven tratan de amansarla y por allá a las 15 generaciones a las 20 la última ya sale mal sin haberle enseñado unos gusanos los ponen con la comida en una luz y el gusano se desplaza hasta la luz los hijos del gusano ya buscan la comida en la luz sin haberla conocido entonces si hay una transferencia de la manera como uno piensa hay una cosa muy curiosa con el cerebro y la que invito a reflexionar yo si confío en que uno puede tener una vida paralela en los sueños o sea si la vida de uno es monótono uno puede tener otra vida concientizando los sueños porque es una realidad muy muy similar yo a veces me preguntaba porque cuando soñamos yo creo que eso nos ha pasado a todos sueños continuados usted soñó con algo y por allá un mes después vuelve y empata lo que venía si le ha pasado a alguien o no sueños continuados y uno y uno visita gente que no conoce y vuelve y la ve en sueños entonces digo yo porque cuando uno despierta no recuerda nada de allá será que pasa al contrario cuando uno está allá no recuerda nada de acá y tiene uno dos vidas paralelas podría ser sin embargo hay una hay algo que se ha descubierto realmente es que nosotros no tenemos ningún contacto con la realidad la misma realidad el contacto que tenemos en los sueños es el mismo que tenemos acá o sea es muy parecida dicen si los sueños es una copia de la realidad o la realidad es una proyección de otro sueño con otras reglas porque el cerebro solo recibe señales eléctricas del ambiente o sea nosotros interpretamos dicen que la información que llega al cerebro del exterior es el 10% y el resto no lo inventamos los colores no existen los creamos en el cerebro una proteína que hay en el ojo hacia el cerebro de hecho nosotros tenemos un punto ciego que no ve y el cerebro inventa ese pedazo ustedes han hecho la prueba con el punto en la hoja y uno se tapa una hoja y tapa el otro y no lo ve el cerebro reescala le da volumen a las cosas si usted tiene un solo ojo no puede interpretar la perspectiva los colores son una radiación no existen simplemente la radiación de la luz entonces lo que tenemos son unos sensores que nos dicen como se ve allá afuera cuando se dañan los circuitos del cerebro la electroquímica como se daña la electroquímica consumiendo químicos o con electricidad entonces el esquizofrénico tiene eso él vive un mundo que nadie más ve y es completamente real para él toca gente habla con gente va a lugares entonces uno dice ¿será que nosotros también tenemos una especie de esquizofrenia sintonizada? o sea estamos sintonizados para ver los mismos colores y ustedes ven que hay gente que no ve todo como tan igual para sentir las cosas estamos como en una sintonía yo no sé si vieron ustedes una mente maravillosa una película biográfica de un profesor que se ganó un nobel ¿si la vieron? el tipo una mente brillante cuando le anunciaron que se había ganado el nobel él llamó a un estudiante y le dijo venga aquí hay alguien yo si un señor ah si cuénteme porque no creía que se había ganado el nobel el tipo toda su vida vio 3-4 personas que lo acompañaban y él creía que trabajaba como espía para la CIA y él iba a unos laboratorios a entregar información y no existía nada entonces ahí es donde se dice ¿será que esta realidad que nosotros vimos es una proyección similar a la de los sueños? dice uno ¿qué tal si uno en realidad es una planta y realmente está inventando un mundo? ¿y qué tal si uno puede morir en los sueños? hay gente que amanece muerta la mataron en el sueño o hay gente que le da un infarto en la noche entonces uno dice son como unos unos mundos paralelos en este momento cuando estudié ese teorismo entonces cobra razón algo que escuchaba yo del budismo a mí me parecía que era una una metáfora para uno estar como como para poner en jaque la mente entonces decía el budismo a mí me parece muy iluminativo esta es un trago es un trago iluminativo de hecho una manera de alcanzar la felicidad es manejar bien las sustancias en su justa medida porque la felicidad son sustancias oxitocina serotonina bajar el cortisol que es el estrés si una persona aprende a manejar las sustancias de hecho los alimentos lo que comemos nos deprime o nos hace más felices usted ve un día que está feliz y no sabe por qué son las sustancias del cerebro o está aburrido depresivo ¿o viste por qué? no sé la vida no tiene sentido y usted ve otra gente que nació con una cantidad de serotonina oxitocina todas las todas las dopaminas adrenalina gente feliz con nada feliz feliz barriendo feliz feliz a pie y uno dice ¿cómo? y uno con carro con moto con casa está aburrido no se le ocurre qué hacer lo que pasa es que la felicidad también se va inmunizando cuando usted siente una sensación muy buena se derraman estos líquidos pero llega un momento en que ya esos líquidos no funcionan con eso usted tiene que buscar nuevas experiencias por eso usted deja de amar a la misma persona se aburre ir al mismo lugar porque se va inmunizando entonces lo que hay que tratar es cómo lograr gozar con menos entonces el Buda decía al discípulo cuando usted está en el monasterio usted se tiene que preguntar en todo momento de su vida ¿sí? ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿y qué estoy haciendo? ¿sí? estoy aquí sentado en calle 9 del poblado calle 9 más 1 estoy dando una charla y soy tal persona en todo momento debe preguntarse esas tres cosas y al mismo tiempo el discípulo debe saber que tanto el lugar como lo que está haciendo ¿sí? y como quien es no existen son irreales porque la vida es una ilusión entonces uno dice esta gente milenaria algo sabe acerca de la percepción de la realidad ¿sí? o sea nosotros ni siquiera llegamos al punto de saber dónde estamos quiénes somos y qué estamos haciendo uno es un zombie que es todo el día todo el día si usted llega en la noche y no sabe qué hizo en todo el día no sabe cuánto se gastó hace cuenta y no cuadra se le olvidaron diez cosas usted va en el bus va caminando y tiene otra película en la cabeza o sea uno realmente donde vivo o sea no tiene conciencia ni aquí ni en los sueños entonces no sé para cerrar que otra cosa alguna pregunta o algo sí sí la fase la fase ¿fase qué? la fase se llama así lo que pasa es que hay algo que llama la narcolepsia la narcolepsia es hay gente que se duerme en un segundo entra en fase rena en estado rena y confunde la realidad con los sueños entonces por eso entre más tarde usted tiene más sueño y más fácil que se contacte con los extraterrestres con la abuela vea fantasmas bueno dicen que los fantasmas a las 3 de la mañana claro uno con ese sueño entre dormido y despierto ve cosas yo no sé si le ha pasado que entre que uno se está durmiendo y no durmiendo ya empieza a escuchar voces cosas que no están ahí ¿si le ha pasado? muy normal entonces eso es parte de 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 como me decís que en la madrugada contacto con ovnis y y sobre todo en lo que uno cree con firmeza el cerebro lo proyecta o sea usted cree en los ángeles y usted los ve o sea en la noche le dan mensajes en la calle usted los ve mira el cielo por la noche y los ve volando ve una sombra en la casa y lo ve con alas el cerebro empieza a armar un mundo y ese mismo mundo es el que tiene el evangélico el pastor el cristiano ve a Cristo sangra como Cristo o sea uno va creando una realidad y el cerebro tiene la habilidad de ir afectando el cuerpo usted se imagina una enfermedad y la tiene y la empieza no hay nada más peligroso que decirle a un enfermo terminar que se va a morir porque se programa para morirse le dicen le quedan tres meses y si la persona se lo cree se va hasta los tres meses como hay gente que llevaba dos años con cáncer y no sabía van y le dicen y se muere de esa mano así le pasó a un suegro que yo tenía tipo más normal del mundo una semana le dijeron vea usted tiene cáncer y hace rato si una semana me murió entonces el el cuerpo también mucha de la medicina alternativa funciona es porque la persona cree que va a funcionar y y el cerebro alcanza a afectar el cuerpo existen dos placebo y nocebo nocebo es cuando le dan la mala noticia usted cree que tiene algo malo y placebo de placer si respecto a alguna usted ya no somos que ya normalmente cuando normalmente estás consciente como que hizo recomendación respecto a cómo puede llegar a eso si hay algo que me olvidó decir no siempre soy tan consciente porque lo ideal sería siempre sino que de acuerdo a lo cansado que esté el cuerpo uno entra en otro estado como como decir por ejemplo he estado hace tiempo experimentando con sustancias que dan sueño y el problema de uno causar el sueño con sustancias que no son o sea algunas medio miedo funcionan a otras no es que lo dopan tanto a uno que uno queda en inconsciencia total por eso la anestesia tiene tres componentes uno que borra el dolor o sea hace que no sienta la persona otro componente que hace que no quede psicológicamente el trauma porque puede que usted no lo sienta pero el cerebro dice que está pasando ahí algo y el otro es la inconsciencia total o sea que no va a haber ningún recuerdo de que algo le pasó al cuerpo entonces la anestesia no es como en la antigüedad que era solo emborrachar a la persona no ya en esos tres aspectos entonces eso le pasa a uno cuando uno se toma una pastilla de esas fuertes o lo que le dan no está en la EPS el tramadol y queda completamente dormido para eso se lo dan uno allá para que usted no acuerde de que está enfermo 10 gotas pregunta en línea como lo dije no como lo dije uno recrea lo que quiera recrear generalmente sueña con los temores y con las ansiedades y los deseos usted quiere mucho una niña ahí la tiene usted le tiene mucho miedo a una culebra ahí se le parece está cobrando entonces es una representación de la realidad básicamente en lo que uno esté más obsesionado o sea todo lo que uno lo motive o lo impresione tiende a plasmarlo allá en los sueños y una cosa curiosa es que se sueña ocho días después usted se va para Nueva York y usted sigue soñando que está en Medellín y ya ocho quince días después ya empieza a soñar que está allá es como un retraso ¿por qué crees que el cerebro entonces te trae esos temores para aumentarlos para que los están llamando el cerebro evolucionó o sea parece ser que la conciencia fue un error eso de que nosotros pensemos imaginemos y nos lo demos de inteligente eso vino por añadidura eso fue el paquete adicional el cerebro lo que trataba era de sobrevivir de organizar todo para sobrevivir y se formó la memoria para no volverse a caer en el mismo hueco y matarse entonces al memorizar empezamos a imaginar ¿si? entonces cuando uno imagina los temores imagina lo que lo que quiere todo eso lo empieza a traer al cerebro y a recrearlo vamos a traer con otra un día de otro canal si porque si el cerebro cree que un sueño no se cree de nada y lo manda a la memoria de corto plazo ¿por qué entonces soñamos si no es útil? otra si lo que pasa es que como necesitamos esa capacidad de imaginar lo que puede pasar allá detrás de esa puerta que pasan unos carros ¿si? entonces el cerebro hace unas recreaciones ¿si? calcula no eso ya es como si fuera un subproducto de hecho esto de cuento de los sueños no está acabado de descubrir o sea el cerebro apenas en los últimos 5 años es que le han estado invirtiendo en tomografías escáner para saber por qué surge y entonces hay una cantidad de teorías dice que esos sueños es como para relajar con todas esas sustancias y lo que sucede al cuerpo otro dice que los sueños son los guardianes del sueño del dormir mientras el cuerpo duerme lo que está soñando es como el guardián y que todo eso ayuda a que la persona se relaje descanse y como es hay una cantidad de teorías pero yo no habría de decir por qué el cerebro sueña si no es útil ¿si? puede ser que se vuelva útil como te estaba diciendo si uno logra volverlo lúcido sería como tener un juego virtual o si uno quiere practicar algo porque es que el cerebro cuando usted practica mucho saltarse la misma escalera para entrar a la casa igual que el violinista el cerebro desarrolla una habilidad que ya sabe cuánto tiene que calcular pero si la practica y se va igual en los sueños se ha descubierto que se puede hay un tipo que hace unos ejercicios y los practica en el sueño y los reproduce después en la realidad ¿puede haber algo? ¿puede haber algo ahí? yo llevo toda la vida escuchando que por ejemplo los mestías dicen ay soy yo con una mariposa cójale el número y hay gran chance y dicen que eso les ha servido para ganarse el chance lo que pasa es que eso está dentro de la ley del azar que hay unas posibilidades de que sea cierto y se acuerdan convenientemente el día que acertaron pero no de las dos mil veces que no acertaron entonces otra pregunta vea hay cosas si dale dale responde no 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 que iba a preguntar vuelvo con vos dale yo te preguntara que si vos te puedes controlar hay un sueño entre todos y ahora ¿los podrías controlar no soñar? controlar no soñar pues no quiero un viaje no vamos no no decir uno desde aquí que no quiere soñar no eso es una una parte inconsciente lo que pasa es que como decía la vez pasada nosotros somos muy poco conscientes de lo que hacemos de hecho el cerebro automáticamente hace una cantidad de cosas de las que usted no se da cuenta de hecho juzga antes de que usted crea que está juzgando ya arma impresión el cerebro en este momento está controlando mi respiración mi digestión el ritmo cardíaco una cantidad de cosas y yo no estoy teniendo conciencia de nada de eso entonces los sueños vienen de vienen de manera inconsciente como decía ahora porque no siempre puede ser uno consciente es de acuerdo a lo que usted haya comido las sustancias si uno emborracho uno queda ahí como no acuerda nada del otro día todas las cosas por allá vagas entonces pero si se puede hacer la práctica de usted acostarse o mediante hipnosis ¿si? entrar en sueño de hecho cuando uno le habla a la persona uno entra en el sueño de la persona la persona lo ve a uno recreada y está dormida pero el escucharlo a uno y la voz y lo que uno lo sugiere va va tomando forma ¿a qué hora es? bueno yo he tenido pesadillas a las 3 de la tarde ¿y el sueño red? no el sueño red que ese es el más profundo que es donde más se sueña está asociado que es después de las 3 de la mañana después de esa hora entonces posiblemente está relacionado con eso y lo de las pesadillas como te digo son temores hay algo que toda la vida temido y usted sueña con eso porque en el día lo está mentalizando lo está proyectando y en la noche se le aparece ¿y la relación entre una acostarse lleno y tener pesadillas? es lo mismo lo mismo voy al día y después sigo con vos y después con vos ¿qué opinión sobre sueños premonitorios? mojados premonitorios ve como hay una cosa muy muy rara ya para terminar digamos no rara sino que se está empezando incluso a experimentar y es que si hay una red energética en el aire así como viajan las señales de radio a través del espectro así como decía la vez pasada los pájaros siguen el campo magnético de la tierra y se desplazan y saben hacia donde está el norte y saben cuando migrar entonces parece que hay momentos especiales o sea no toda la gente pero en momentos especiales usted se puede conectar con esa con esa línea ¿si? y las premoniciones están en la ley de las probabilidades si hay mucha gente planeando algo o incluso la tierra cuando va a causar una catástrofe eso no es ese día ya viene cuajando ese ese terremoto o algo ¿si? entonces de manera inconsciente de durante el sueño hay gente o no solo sueños sino predecir logran tener chispazos y salen unas predicciones acertadas o hay cosas que el cerebro las puede intuir ¿si? sin que uno sea consciente de ellas y usted va y duerme y las recrea entonces si una persona está fraguando un asesinato contra tu papá eso ya lo está pensando él el tipo el tipo ya está enviando esos archivos a la nube de alguna manera está vibrando ah pero también tiene unas actitudes que las me van a 100% ah no por eso puede interpretar un lenguaje corporal cosas de manera inconsciente como puede de pronto que porque es que dicen que hay ideas que se le ocurren simultáneamente a gente en diversas partes o cuando hay pero eso es lo que están tratando de investigar porque es que la ciencia en este momento está haciendo unas tomografías con mentalistas que son acertados pero no siempre y son los buenos o sea el resto son una cantidad de charlatanes y de los que hay son muy poquitos y no siempre aciertan entonces ya los están poniendo con tomografías a ver por qué entonces ahí es donde entran en la mecánica cuántica donde dicen será posible así como cuando una estrella ya murió hace cientos de años y nosotros la seguimos viendo que algo que alguien piensa o algo que pasó sigue dejando una una vibración leve y alguien se puede poner en contacto con ella eso es lo que en este momento están tratando de entonces por eso digo yo pueden haber sueños premonitorios pero muy poquitos o sea la cantidad de cosas son temores que uno tiene bueno vamos con vos y cerramos con vos listo yo he escuchado que el producto de este mito lo pueda resolver que uno el sueño llega hasta una parte y que cuando uno lo despierta y uno deja de soñar no es que haya dejado de que le hayan interrumpido el sueño sino que en realidad el sueño llegó hasta ahí y ya no tenía más para donde se quede ay no yo creo que no lo que pasa es que hay un momento en que uno ya el cuerpo descansó y ya se tiene que despertar y ya no hay más las sustancias que están provocando el sueño y ya usted siquiera no sigue soñando ya ni siquiera durmiendo entonces ese es como un límite del sueño pero no que si la persona lo tocó era porque ya lo iban a despertar no 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 porque si no lo despertaron uno sigue soñando cerramos ahí yo estaba leyendo un texto que a mi me acuerdo lo que decías de la realidad pero lo que crees y en como me rato la realidad siempre es como una una sola cosa pero a la vez el texto lo tenía como de un grado si te lo crees mucho es un peligro real en este plano en el que está creerse el el producto si usted quería preguntar si vos en algún momento experimentaste que tuvieran dificultades de estudiar no 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 para nada pero si hay una cosa en lo que decís que me cuestiona demasiado es que cuando el señor aquí que es físico de pronto que cuando se descubrió el átomo que es el que forma las cosas sólidas si cuando van a ver el átomo que tiene por dentro si solo tiene un protón un neutrón y es prácticamente vacío o sea entonces dicen de que está hecha la realidad lo material si el átomo no tiene nada por dentro si tiene una una luz son tres componentes y uno que gira es una luz entonces será que esa vibración que es como una luz nos hace sentir que las cosas son como reales y sólidas por qué pues gigante dice pues no son unos protones ah electrones si bueno es una señal eléctrica podríamos decir yo esta teoría no es una luz es muy diferente ah bueno bueno no sino que los ejemplos los ejemplos que uno ve por eso le pedí apoyo aquí al señor porque los ejemplos que uno ve del Discovery Channel con con este tipo el que reemplazó a Carl Sagan ¿cómo es que se llama? muestra dice es tan gigante el espacio lo muestra con una luz dice como esta cancha de basquetbol este balón no sé si viste la alegoría que hace bueno entonces de ahí un átomo como un todo si tiene más vacío que si tiene más vacío que materia digámoslo démoslo ahí un átomo como un todo si tiene más vacío que materia eso es exacto entonces de ahí dice entonces de que está formada la realidad y ya si uno asocia que el cerebro lo que interpreta son señales eléctricas podría terminar no habiendo nada sino unos códigos de energía y una cantidad de cosas yo digo son especulaciones como para hablar de ese de ese terreno de la realidad entonces no sé para cerrar terminamos ahí espérate que hay una que ya en el stream ya los sueños que pueden servir para conocer mi hijo que pasaría entonces sobre este experimento de donde la me contestaste y que de donde fundamentas todo lo que decís sobre la creencia bueno básicamente todo lo que sé partió primero del esoterismo consumí mucha basura iglesia gnóstica movimiento gnóstico que todos estos movimientos los rosacruz que vienen desde antes de cristo y una cantidad de gente y falsos maestros que han surgido entonces después de consumir toda esa basura pero primero habiendo entrado en la hipnosis me di cuenta que el cerebro tenía mucha parte de esos fenómenos y cuando me enteré de esa parte empecé a estudiar el cerebro el lóbulo frontal los occipitales y en cada parte ¿sí? del cerebro hay una reacción entonces empecé he leído toda la literatura posible que tiene que ver con este cuento ¿sí? Rodolfo Ginas tiene un muy buen libro que se llama el mito del yo o sea él desmiente que realmente lo que uno cree que es uno como tal eso es un estado funcional del cerebro para que uno sienta que si hay una unidad y ayudar a mantener esto vivo está Oliver Sack le hicieron una película con Dustin Hoffman Despertares el tipo tiene un libro muy bueno que llama El hombre que confundió a su señora con un sombrero así se llama el título el tipo se ve para el trabajo y se fue a poner el sombrero la señora porque el ojo dejó de interpretar las formas él sí podía caminar y evadirlas pero no las veía como tal y de ahí para allá está vino un rachamandrán un hindú que vive en Nueva York y se dedica a esto y hay una cantidad de literatura y una cantidad pero sobre todo lo más valioso es lo que se ha descubierto en los cinco en los últimos cinco años ¿sí? y hay una cantidad de experimentos de hecho abren el cerebro y empiezan a tocar puntos con un electrodo y donde tocan la persona pierde el razonamiento numérico le dicen cuente ya no cuenta otra parte hable ya no habla en la operación de cerebro la persona debe estar consciente no la pueden dormir porque le pueden dañar un centro entonces antes de tocar le tienen que preguntar ¿qué está sintiendo? entonces ¿qué somos? uno se da un golpe y ya deja de ser uno Phineas Cake en el que descubrieron que el lóbulo frontal tiene la personalidad y los recuerdos tipo de enterrar un clavo en la frente que eso se volvió la lobotomía usted se entierra un clavo fácilmente en la casa aquí por esta parte del ojo se hace así un poquito y usted deja de ser usted ya no vuelve a tener ahí más costumbre no le vuelve a gustar lo mismo de hecho la lobotomía era una cirugía ambulatoria que estaba muy aburrido con la vida le hacían así y ahora otro ya usted no le vuelve a gustar los gatos las mujeres nada bueno terminemos acá que tengo que confirmar tiquete es que eso ya entra en la psicología personal pues realmente sí porque es que lo que uno sueña es parte de uno si estás soñando con que le debes un dinero aquí a Andrés te estás conociendo a ti mismo págale esa plata o sea uno sueña con una cantidad de o sea lo que es uno conocerse a uno mismo obvio o investigar uno a veces tiene símbolos algo que está queriendo decir algo ¿si? y usted va a investigar y dice ve de hecho muchos de los complejos que tenemos o eso ya es psicología muy conocida viene de muy atrás y si usted va a investigar de dónde viene comportamientos suyos que usted cree que son de usted porque sí vaya atrás así analiza y usted sabe dónde cogió ese defecto o ese vicio o esa manera de ser lo cabecearon por allá cuando era chiquito con unas bolitas usted ya se volvió el tipo más desconfiado e indolente eso está por allá atrás entonces en los sueños vienen las mismas cosas si uno analiza ciertos símbolos o cosas que le pasan con frecuencia obvio ahí hay un problema bueno muchas gracias como siempre para despedir entonces invitarlos a este jueves viene el colectivo químico media de la Universidad de Antioquia con del amor a la comunicación la ciencia que nos rodea y con eso cerramos abril y bueno disfruten de la noche si alguien no le llegó los tarjetos están por acá y hoy hay salsa en calle 9 y otro aplauso bueno gracias